El aumento en las tarifas del pasaje de autobús del servicio que brinda la empresa Tracopa en la zona sur es todo un dolor de cabeza para los vecinos de Buenos Aires y Paso Canoas, quienes buscan una rápida atención de las autoridades. Este miércoles dirigentes comunales se reunieron con representantes de la municipalidad para hallar una solución al problema. Nosotros nos hemos dado la tarea a recoger infinidad de firmas de los usuarios que en este momento están siendo afectados, algunos de ellos porque no pueden ni siquiera venir a llevar sus alimentos, otros que no bajan a trabajar porque los montos son demasiadamente altos. Hablando con algunas de las maestras, los niños no están llegando a las escuelas porque no pueden pagar esto. Estoy elevando la preocupación al ministro de Obras Públicas y Transportes mediante una carta solicitando su intervención inmediata dado que es a ese ministerio que le corresponde encontrar una solución para este problema. Estamos tratando a través del Poder Ejecutivo de encontrar una solución a este problema. El aumento del precio del pasaje tiene tan molestos a los vecinos de la zona sur que están dispuestos a dar solo una semana al ministro de Transportes. Caso contrario, irán a bloquear las calles en una manifestación masiva.